Lento y sin correr La noche se fue Dejando un velo, llevándose Las estrellas de una vez Hablas de crear fuentes, conocer De estar tranquilo, de sonreír, de caer bien Pero igual todo el tiempo soportar Aún extrañas decir siempre la verdad Vuelves, va a caer Todo quiebra otra vez Y te ves extraño, pareces Incendiando del aire Me hablas de crear fuentes, conocer De estar tranquilo, de sonreír, de caer bien Pero igual todo el tiempo soportar Aún extrañas decir siempre la verdad Aún extrañas decir siempre la verdad Todo el cielo otra vez Miro atrás hiriéndome Y que te asombras de imitar Y si es igual y que robar El cartón Lento y sin correr La noche se fue Dejando un velo, llevándose Dejando un velo, llevándose Las estrellas de una vez Me hablas de crear fuentes, conocer De estar tranquilo, de sonreír, de caer bien Pero igual todo el tiempo soportar Aún extrañas decir siempre la verdad Aún extrañas decir siempre la verdad Y sé que extrañas decir siempre la verdad Nicolás Cusullán aquí en Ritmos con Historia Pues un cantautor uruguayo Que nos viene a presentar su propuesta musical Y que además nos dará la oportunidad De acercarnos a la vida de un músico de su país Muy controvertido Que ha dejado una riqueza musical importante Hablamos pues de Eduardo Mateos Quien destacó entre otras cosas Por sus composiciones en Condombes, Baladas y Bossa Nova De todo esto y mucho más hablaremos a lo largo de este programa Ya que también quien nos acompaña el día de hoy Pues tiene otras influencias musicales Como funky rock Así que estaremos hablando un poquito De todos estos géneros musicales Y bueno le damos la bienvenida Bienvenido Nicolás Gracias, hola Mucho gusto tenerte por acá Y bueno pues platícanos un poco Cómo es que llegas a México Y desde cuándo en la música Bueno la música desde muy chico Ya cantando mucho en la escuela Y después como a los 12, 13 empecé a tocar la batería Y bueno siempre hubo música alrededor mío En la familia Y bueno después de tocar la batería un par de años Me colqué la guitarra Y una cosa llegó a la otra De un grupo a otro Y eso fue lo que me fue moviendo Que te movió por ahí Sí Empezaste a componer De hecho las canciones que escucharemos hoy son tuyas Son todas, sí Son todas composiciones propias Fue entonces que empezaste a componer también Desde chico o ya un poco más avanzada Sí, desde que empecé a tocar la guitarra a los 16 Ya empecé a componer canciones Sí, esa fue la idea siempre De enfocarse más en composiciones propias Trabajar en eso siempre ¿Has buscado como moverte por algunos géneros en especial? ¿Hay alguno que te guste? Como que digas Yo quisiera estar por este camino O es como la fusión Digo me guío por lo que me gusta Las influencias generalmente O sea pueden venir de lados diferentes Tanto el jazz como el punk El rock and roll Mientras sea buena música Digo no, me interesa No trato como de componer en una sola línea Lo que salga Pues Nicolás, un gusto tenerte aquí Vamos a seguir disfrutando de tu música Vamos a un corte Estamos en Ritmos con Historia Volvemos